Sencillo. De principio a fin. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús y hoy vamos a ver el funcionamiento de una bomba de agua. Si te interesa saber más sobre el tema, entra a la web de Rodes, donde encontrarás una amplia información sobre bombas de agua. Además, si necesitas recambios, tasar o dar de baja a tu vehículo, lo podrás hacer desde la web y sin moverte de casa. La bomba del agua es una de las piezas más importantes de nuestro motor. Es la encargada de mover el refrigerante por dentro del motor, manguitos y ambos radiadores, el exterior de refrigeración y el de calefacción. Su accionamiento se produce a través de la correa de distribución o la correa de servicio. Es muy importante que se mantenga la temperatura y la presión para evitar que el coche se caliente. La ubicación es en el bloque de motor, en el lado de la distribución. Por norma general, no se suele ver la bomba, ya que va tapada por las propias tapas de la distribución. En alguna ocasión, va montada fuera de ella y es movida por la correa de servicio. En este coche en concreto, la bomba de agua se encuentra ubicada fuera del bloque de motor y es movida por la correa de servicio. La misma correa que mueve alternador y bomba de dirección. La bomba de agua está compuesta por las poleas, que es la que nos mueve el refrigerante y la parte donde es movida o por la correa de distribución, que llevará una polea dentada o llevará una polea para una correa que la moverá la correa de servicio, que a su vez mueve el alternador, el compresor del aire acondicionado y la bomba de servodirección. Las posibles averías que tenemos suelen ser por pérdida de refrigerante, bien por la propia junta, porque se esté deteriorada o porque se pierda algún tornillo, o por el eje. Si pérdida por el eje, normalmente no lo suele marcar por este orificio. En este caso, ésta se ha cambiado por ese motivo, porque pérdida de refrigerante por aquí. El motivo de perder, normalmente, es porque hemos cambiado la correa de distribución y no hemos cambiado la bomba. Al realizar esta operación, al montar una correa nueva, el tensado es superior y nos obliga el eje, con lo que con el tiempo nos va perdiendo el refrigerante. Por eso os recomiendo que siempre que cambies la correa de distribución y la bomba la mueva esta, se cambie. Otra posible avería, que es la más importante y no se suele ver, es el desgaste de las aspas. Al desgastarse las aspas, disminuye la presión y, por tanto, el flujo de refrigerante es más lento y el coche se calienta. Con lo cual, si no nos damos cuenta de la temperatura del vehículo, podemos provocar una avería muy grave, incluso el gripaje. Algo a tener en cuenta y muy importante, es ver el refrigerante de nuestro vehículo. Normalmente lo haremos en frío y por la parte exterior de la botella, donde tendremos dos marcas, el mínimo y el máximo. Se debe encontrar más o menos a mitad de ellas. Si por alguna de aquellas tuviéramos que hacerlo con el motor caliente, lo primero que haríamos es parar el motor y abrir el tapón muy, muy despacio. Notaríamos que empieza a tirar una presión y pararíamos de abrir el tapón, así hasta que no notamos que sale nada de presión. Nunca, nunca, nunca abramos el tapón rápido, ya que nos puede salir el agua y estará hirviendo y nos quemará. Por último, comentaros que hay algunos vehículos que, aparte de la bomba que os acabo de explicar, la bomba de agua, también llevan otra bomba eléctrica. Normalmente se suele utilizar porque llevan calefacción y tú le programas cuando quieres que el coche empiece a calentarse y esta bomba, al estar al motor parado, mueve el agua y como tiene una resistencia se calienta, para cuando lleguemos al vehículo el coche ya esté caliente. En los enlaces que encontrarás debajo de este vídeo podrás ampliar la información sobre las bombas de agua.